nos vamos ahora en busca de un poco de alegría en las palabras de nuestra compañera vero acitores con su espacio el resquicio luminoso desde méxico buenos días bienvenida vero cómo estás hola buenos días muy bien ustedes pues bueno ahí estamos en lo de siempre intentando llevar en lo mejor posible el calor en españa que bueno hemos tenido una semana con una ola de calor tremenda pero bueno lo importante no es eso lo que queremos no son malas noticias como como me estaba yendo yo ahora lo que queremos son buenas noticias y queremos que nos cuentes cosas que nos animen la vida pero así es bueno pues yo voy a platicar hoy me pasó algo muy chistoso porque ayer estaba no me venía la inspiración de qué noticia les podía dar para iluminarnos todos no para traer esta esta sabiduría a nuestras vidas y eran las 11 de la noche y seguía sin encontrar y yo siempre la noticia la busco pidiendo una vocecita una guía que se me ilumine y desde la mañana me venía abejas 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 yo decía abejas y no hice caso a las 11 inmediatamente lo único que yo quería irme a la cama dije a ver abejas qué es eso de abejas y bueno me metí a investigar a las abejas y dije obviamente las abejas tienen tanta luz tanta sabiduría para enseñarnos a la humanidad que es de lo que tengo que hablar me parece genial si hoy les voy a hablar de estas grandes maestras que tenemos para la humanidad que su principal enseñanza que tienen para nosotros es que si le va bien a la sociedad le va bien a ellas y que la vida se trata de compartir con todos y ser solidarios o sea que nos vas a traer una lección sobre el bien común exacto que lo tenemos afuera que todos lo tenemos ahí pero que yo creo que nos nos han sacado tanto de la naturaleza nos han pavimentado el mundo entero que hemos perdido el el contacto con lo que realmente somos y con los grandes maestros que tenemos cada segundo alrededor nuestro y con lo mal que están ahora las poblaciones de abejas que conviene cuidarlas y tenerlas muy en cuenta exacto y es esto no mientras más conozcamos a la naturaleza más nos vamos a enamorar de ellas totalmente de acuerdo y más las vamos a cuidar que más vamos a aprender claro que sí a darnos cuenta que todos somos uno y que todos nos podemos ayudar entre todos pues cuéntanos cosas de las abejas pero eso les voy a contar cosas de las abejas súper interesantes que ahora creo que ya me dieron ganas hasta de dedicarme a esto bueno pues existen más de 20.000 especies de abejas más de la tercera parte de la alimentación mundial depende de ellas existen arrastros de que existen hace 100 millones de años construyen su panal perfectamente bien y esto es gracias a un cerebro colectivo no existen jefes no existen computadoras todo es la sabiduría interior y colaborando todas juntas son miles de organismos que se comportan como un solo ser se divide en la tarea dependiendo de la edad pero todas colaboran sin tener rango de importancia esto bueno me fascinó tienen dos estómagos uno para ellas y otro para la comunidad que es el estómago social para compartir que bueno que bueno sí esto bueno les va a fascinar este dato su lenguaje es simbólico y realizan yo no sabía muchos lo deben de saber el baile del ocho que es la manera en la que comunican toda la información y de ahí pueden decir suponte si encontraron una una flor que hay muchas pasan la información y es a través del baile del ocho donde dan la distancia exacta donde está esta flor es bueno a mí me dejó ahora sí queda no nadada se llama el baile del ocho para que después investiguen más muy bien luego atacan en proporción a peligro no malgastan su energía y cuando atacan es por defender a todas crean obviamente grandes paisajes que nosotros los podemos disfrutar viven dentro de las posibilidades expanden el tamaño de su colmena sólo sólo cuando existen las condiciones necesarias que es comida y agua y nunca de manera innecesaria no gastan los recursos ni la energía pues ahí sí que tenemos un montón de cosas que aprender pero un montón pero grandes grandes grandísimas maestras madre mía además es gracioso es gracioso es gracioso vero porque estás diciendo que no expanden sus colonias sus sus su su casa no la hacen más grande si no es necesario y aquí estamos estamos en un mundo en el que constantemente estamos hay que crecer hay que crecer es un poco el dogma de la economía esta de los mercados de no no es que hay que crecer y no se dan cuenta que crecimiento esto implica cambio climático implica extinción humana es curioso exactamente exactamente ahí tenemos mucho que aprender de las si a mí me llama mucho la atención que la verdad es que si estuviéramos más atentas a lo que es la naturaleza y lo que nos está diciendo realmente yo creo que iríamos muchísimo mejor necesitamos aprender o reaprender no creo no sé si en algún momento y supongo que sí se supo todas estas cosas pero pero es que estamos tan alejados tenemos que buscar en google para saber lo que hacen las abejas esto es muy muy triste realmente bueno perdona te hemos cortado bueno no no y eso es que tienes razón estamos desconectados de lo que realmente somos entonces es salir y tocar la tierra observar y ahí están las respuestas a todo pero bueno sigo la abeja reina es la líder de la colmena pero no interfiere en las actividades de las demás ni tiene una posición especial ni tiene su trono ni nada y cuando su trabajo ya no es el mejor es relevada de manera natural sin conflicto alguno y todas ocupan el mismo el mismo lugar no hay superioridad de nadie y después aunque son conocidas como los animales más trabajadores también se dan tiempo de descansar de recuperar su energía para volver a comenzar o sea no hay esta ambición trabajan para compartir no para almacenar y tener cada vez más entonces bueno se me hace una sabiduría increíble y para terminar estos puntos leí sobre un activista que se llama Jesús Manzano que dice ninguna abeja vive si no es para servir a las demás siendo una todas progresan que maravilla de verdad es una frase genial bueno yo creo yo creo que en definitiva se nos está hablando de un poco de lo que sería horizontalidad y a lo mejor incluso de democracia participativa de bueno pues que a lo mejor también los liderazgos han de ser liderazgos que toda la comunidad acepte de una manera no sé y que se vayan en un momento determinados sin levantar mucho alboroto no sé creo que podemos aprender mucho sin ciertamente realmente cuando más conocemos la naturaleza más aprendemos a cuidarla y llamarla que es lo que se necesita hoy en día una maravilla lo de las abejas sabía alguna cosa pero no todas y la verdad me ha sorprendido otra vez igual yo sabía muy poco una de esas es que están en peligro de distinción exactamente cuidarlas exactamente pero no tanta sabiduría tanta perfección y que de verdad que si seguimos como ellas su organización bueno ya tenemos solucionado todo sencillamente necesitamos humildad y darnos cuenta que todos somos uno y que todos podemos aprender y compartir este este mundo en el que vivimos para ser felices pues sí curiosamente esto me trae a la memoria en los alquimistas medievales en europa hablaban del mutus liber del libro mudo y el mutus liber no era otro que la naturaleza la naturaleza decían que era un libro de sabiduría infinita infinita y que precisamente ese libro había que aprender a leerlo el libro mudo esta sería a lo mejor una de las de los capítulos de ese mutus liber de los alquimistas medievales no hay sí sí creo que dejar al lado nuestra soberbia y darnos cuenta que lo tenemos todo sencillamente es abrir el corazón y ahí está no tenemos que crear nada y estamos hechos para ser felices pero nos complicamos demasiado creyéndonos que somos superiores a todo y que nosotros está la respuesta a todo y está y así nos va no pero sí entonces la esperanza está en la naturaleza en abrir el corazón y contactar con llamarla claro que sí como siempre como siempre muchas gracias pero que nos traes esperanza nos traes alegría y nos traes cosas muy 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 bonitas muchísimas gracias gracias a ustedes por compartir este espacio que también aprendo muchísimo y me llena el alma aunque sean cosas muy duras pero estas cosas duras me hacen despertar y decir hay esperanza y el sentido de la vida está aquí en abrir nuestros corazones y conectarnos todos sabiendo que todos somos uno como las abejas exactamente muchas gracias pero y nada y estamos en contacto en 15 días estaremos otra vez esperando tus palabras gracias a ustedes y vamos con el corazón abierto un abrazo muy grande gracias hasta luego adiós gracias a ustedes gracias a ustedes y y y y y y y y Midnight Sun, el sol de medianoche.